Buenas tardes y bienvenidos a este video reacción por el partido de ida de los cuartos de final desde el Oscar Alberto Guiteño Club Deportivo Fast estará jugando ante los Gallos de El Platense Comienzan los primeros 45 minutos en el Oscar Alberto Guiteño partido de ida Cuartos de final torneo clausura 2022 La pelota la tenía ahora Brian Landa Verde que la va a pelear ante la marca número 14 Caía Landa Verde, el principal dice nada Al final sobre la... ¡Uh! Pierda alta del número 15, su cartulina Denilson Rosales llegó con todo dejándole el taco en la altura de la cabeza al pobre 21 de Fast Wilma Torres ¡Uf! La marca bastante alta y precisa del número 30 Hernández Ahora se libró bien de la marca jugándola para Guillermo Estradera La pelota se delante, caía el jugador de Fast ¡Tirole! ¿Qué? A la pelota está diciendo el principio Tanto ante la meta de Valle, portero de Fast y tanto de Manuel González, el portero de él ¡Oh! Hablando de llegadas peligrosas, ahí estaba la primera de los Gallos del Platense Gilberto Valles metió el disparo sobre el 23 Y Jonathan Valle de manera segura la manda sobre un tiro de Gina Águila se viene ahora Club Deportivo Fast ¡Pero qué hiciste! ¿Qué hiciste Landa Verde? La pelota le llegaba sola prácticamente, le hizo un pase a Manuel González Ahora le cometió en falta a José Portillo, principal dice que juegue, no hay ningún problema Allá en el Polideportivo Tierra de Fuego Águila lo sigue ganando un gol por cero ante Jocoro Se juega el 37 ¡Landa sube el disparo! ¡Oh! 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 Valle metió la mano y casi que estaba el primero de El Platense sobre el final del primer tiempo A Santavali ¡Oh! 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 Duerme Fasa a nivel defensivo Y llegó el número 9 Rafael Burgos A meter el gol sobre el final Platense 1 Fasero El tiro de esquina, lo que mencionábamos Toda la defensa se durmió Se quedaron viendo la trayectoria de la pelota No de quién venía a buscar la centralización Baires Ensayada me imagino esa jugada entre la semana Valle intenta meter la mano La toca pero ya es prácticamente de manera inútil Porque la pelota al fondo de la red Platense 1 Fasero Y dice el principal que no hay tiempo para más que solo Fue el gol de el Platense Y nada más La verde jugando la para el argentino salvadoreño Guichero La centralización a la pelota pasada Pasada, pasada, pasada Pero la va a intentar llegar a recuperar el número 21 Wilma Torres metió en la centralización Vladimir Díaz la tiene en el área Vladimir Díaz puede jugar Hacia atrás Se acompañó El disparo de Iksen Castro Bueno, la recuperó Club Deportivo Fas Erivan Flores dejando la para Brian Landa Verde Ahora para Vladimir Díaz Cayó Vladimir Díaz Eso es penal Eso es penal Pelota hacia adelante Debo para el lado Se puede venir el segundo No Y ahora el defensor para Beño Chen la mandó sobre un costado Y se lleva el lamento La mano al rostro Fas Landa Verde Pelota hacia adelante Intenta buscar a collazo Le va a quedar el argentino salvadoreño Mano, 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 mano Mano, hospitala Leite la ventaja El disparo Y la mano La pelota por los aires Collazos De manera suave Le pegó a la pelota Le volvió a quedar a collazo De chileno El disparo No sé por qué En mi mente viene El gol de William Reyes Ante Águila Tiempo extra 2-1 Perdiéndolo Sobre el agregado El segundo tiempo extra Gol entre las piernas Para Juanjo Gómez Y Fas Lo ganó en la final En penales Es Así como viene Metió el disparo En el centro del campo Le queda basando Bala Pelota atrás Para collazo Y afuera collazo Collazo Reclamándole al compañero Que como se la puse Si de rebote La encontró Y de frente al arco Que la gana La abre ahora Para Kevin Reyes Un poco larga la pelota La va a correr El número 7 Reyes La recuperó Aza el individual Puede ingresar Está ganando Y metió La centralización Dice el principal Que no Hay tiempo Para más Y que los gallos Del platense Vinieron a Santa Ana En el día De las madres A llevarse la victoria Un gol por cero Ante club Deportivo FAS Y este fue El video reacción Del partido de ida De los cuartos de final Del clausura 2022 Donde platense Se llevó la victoria Un gol por cero Ante club deportivo FAS Si te gustó el video De nuevo te hago la invitación A que te suscribas al canal Nos vemos hasta la próxima Y recuerda siempre Pum pum FAS